Pedro Pablo Revilla, inmenso la ofensiva frente a Venezuela de 3-3, remolcó las tres carreras. ¿Qué le puedes decir a toda la teleaudiencia del país? No, que... Primero que fuimos a este juego, fuimos enfocados a ganar el equipo de Venezuela, que es la última oportunidad que teníamos que clasificar y lo hicimos todo bien. Colectivamente el equipo estuvo enfocado y gracias a ellos ganamos el partido hoy. ¿Qué puede esperar la afición de Cuba ahora en los play-offs? No, que esperamos que el equipo esté enfocado y vamos con la medalla, no hay otra, no hay otra, no hay más nada.